Y ahora vuelvo a llamarlo Encima ahora que si puedo hacerlo Ahora si que nos vamos a separar y buscar a alguien Ahora si que nos vamos a separar Vale A ver si esta vez hay suerte Ojalá que si Porque me apetece saber que hay por ahí Para notarlo también y tenerlo en cuenta Por eso Y como salgan dos esos que nos llevamos Dao podemos ir a por otro Mustang y ese si lo vendemos Porque ya tener en Braimacho Ah perfecto El Mustang por cuanto se vende Eh 150 Así que servia para nosotros 200 dolares Perfecto pues Eso te voy a decir yo Ten cuidado que hoy ya te he dicho Si vas como dando saltitos Si 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 Me tienes que dar un margen de dos horitas mas o menos Que me aclimate la cabeza creo No te preocupes Ahora te doy un beso Y se te aclaran las ideas No se que me esta pasando ultimamente con las tardes Si 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 Era recto No te sabes el atajo o que Ah pues no Vamos a resi llamar a la proxima Ah ah ese era un atajo Claro A ver no No es que vaya mucho a tip landing que digamos A ver no Por ahí se llega Uy se llega rápido a Blackwater Vamos directamente a rectos No tenemos que dar tanto rodeado Ah no lo sabía Ah bueno claro Es el camino este Si ya se volviste Para ir a donde la venta de caballos Si 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 Que por cierto la venta de caballos mas cercana que tenemos nosotros Es esa Es esa no Vale Ya Eh pues esta bastante Bien que Que la gente vaya moviéndose por ahí Voy a sacar mi lacito de eso que no lo tengo preparado Yo si yo si Por cierto para hacer lo que yo hago de sacar el lazo rápido Si Es como para cuando quieres agarrar otro arma Pero en vez de agarrarlo despacio lo agarra rápido Si lo se Pues así Como me preguntaste de que tenía que enseñarte y yo pues nada Ah si no no te preocupes Pues nada Camino rápido A través de salud ¿Cuánto tiempo? La verdad que si Si ves algún tirón en el juego Me está pasando últimamente Dentro Solo por las tardes Tengo que investigar por qué Porque luego me va todo perfecto Es una putada Solo y exclusivamente por las tardes En efecto Y en un horario muy específico Tan específico Como que a partir de X horas De repente No pasa nada Vale Si Definitivamente Este caballo corre mucho Si Cuando vayamos a lugares peligrosos Ya sé que caballo llevarme Es que Joder A ver si Se me aclimata bien La cabeza pronto Porque Hostia puta Uy Ahora Vale Vale Vamos primero uno y luego otro Vamos los dos ¿Cómo lo hacemos? A ver Yo no sé dónde está la zona Así que vete primero Exactamente Donde fuimos a buscar la auto Va Justamente fuera de Así que Me adelanto yo un poco Para ver si hay suerte Y ven tú Yo voy por aquí atrás ¿Qué tal te va la vida? Cuéntame Cuéntame ¿Qué tal te va la vida? Ya no sé Ya no sé Ya no sé Ya no sé No sé Ya no sé Voy a ponerme el mapa, tío. Vale, que me viene de puta madre para... para el tema de los caballos. Ahí está. Ahí está. ¡Un pura sangre! ¡Un pura sangre! ¡Vamos! ¡Tenemos un pura sangre! ¡Tenemos un pura sangre! ¡Un pura sangre blanco! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Ay, no! Vale, me la noto. Espérame, dame un momento. ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! ¡Mira qué bonito! Vale, me la noto, me la noto aquí. Espérate. Ojo que tenemos un pura sangre. Espérate, lo voy a volver a cepillar por si acaso. Es que es un criollo. Este es un criollo, ¿no? Un... ¿Cómo se dice? Un citano... ¡Ay, ay, 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 ay! Espera, es que, es que me emocionó. Espérate que se me va... ¡Oh, tío, pues imagínate yo! Ehm, es que estaba allí y veo que pasa un caballo blanco corriendo y tú detrás. Y yo, ahí va. Ha sido muy cómico todo. Es que estaba buscando y digo, no, no hay nadie. Y de repente he escuchado el... el... el rebuzmo este... Asustarse. Ni siquiera, el... cuando empiezas a... empieza el caballo a caminar tranquilo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y digo, eso no ha sido mi yegua. Y miro a mi... miro a mi izquierda y veo... Un... un caballo caminar más a... a... al paso, ¿sabes? Y digo, tú no te escapas. Tordo, es un tordo. Este me refería con tordo, ¿ves? Que es así como blanco gris y negro. Ejemplo mejor. Tiene un mateado bastante bonito, ¿verdad? Ahora vamos a ver cuánto nos da el riñón. Bueno, yo tengo 87 dólares encima. A ver, yo tengo de... pa, 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 pa... 110. Creo que no tenemos ni de coña, pero vamos a ver. A ver, que a muy malas... a muy, muy malas... Te espero en la zona y vas al banco tú, ¿sabes? Yo no tengo dinero en banco. Bueno, pues voy yo al banco. Que tendré ahí un dinero. Vale, pues sería ir para allá, en verdad, ¿no? Para... Por ahí no creo que llegues muy lejos, ¿eh? Bueno, yo te sigo. Más que nada porque está roto el... ¿Ah, sí? Ah... Bueno, también, buen punto. Es enorme. Joder... Creo... ¿Cómo te ha costado, eh? Te he visto corriendo varias veces y yo, madre mía, que se escapa. Que... Que le he tirado el lazo tres veces y... Y... Porque en la tercera se ha quedado... Se ha quedado en el puente, ¿sabes? Pero que el cabrón no... No, ¿eh? No quería... Es que estos caballos a veces te tiran una, dos e incluso tres veces porque son buenos caballos. Ha llegado un momento en el que he dicho que no, que no, que... Que si yo... ¡Ay! Tiene la crin cortita. Me acabo de dar cuenta. Espérate que creo que hay otro delante. Uy. Voy a mirar, voy a mirar. Kentucky. 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 Nada, mucha suerte va a ser. Te voy a comprar unos binoculares hoy. ¿Tú sabes lo bueno que es esto para encontrar los caballos? Me imagino, a ver... A lo tradicional también está bien el ir detrás del bicho, a ver si eso no es... Es gracioso y entretenido. ¿Tienes cataplines o no tienes cataplines? ¿Tienes huevos o no? Pues venga, a ver delante, a ver qué tan rápido es el bicho. Vamos a ver. ¿Estás bien? Me duele. Estoy bien. Caball. Que se me ha cruzado un caball. Oye, pues corre, eh Eh, Dan, corre Joder Venga, ¿por cuánto crees que saldrá la broma? Eh, yo digo más de 500, eh Es que es un pura sangre, puede ser Por eso A ver, ten en cuenta que si nosotros gastar 500 Vamos a ganar 50 más, así que Eh Recuperaríamos el dinero Sí, eso sí Bueno, depende, quizás si lo vendemos al telestable Nos paga más, eh Eso se va a comprobar dentro de muy poco A ver, aceleración no tiene mucha, eh Pero... Bueno, aceleración tiene mucha, pero Velocidad máxima no mucha, eh Y resistencia le cuesta a veces Le falta entrenamiento, es que es normal Le falta Vamos a ver, después de entrenar A ver cómo está Viene tormenta, por cierto Seguramente o bien chavarrón o eléctrica por las nubes Eh... Pues a ver cómo se comporta el pura sangre Eh... agárrate Que hay algunos caballos Que cuando hay tormenta... Este Este del agua le encanta Pero se pone... Ah, bueno Vale Ay, mi racha para rentar Vale, vale, vale Pues... A ver... Yo hubiese ido primero a... A ver cuánto... Va a caer la broma, pero... Eh... Dao, estoy yendo por... Por ir por atajo Ah, vale He encontrado otro atajo Eh... Pues... Por si acaso voy por dinero Eh... Va... Ya que estamos en Blackwater Va, ten en cuenta que si nos sale bien la broma Luego vamos a tener 500 y algo, ¿sabes? Eh... A ver, eh... Ten cuidado No te vayas a bajar muy lejos Porque se va No, literalmente voy a bajarme Enfrente... En la puerta, en la puerta Claro Vigila que el caballo no decida hacer algo ¿Se le subo? Yo no lo haría No, mejor no, mejor no Me quedo aquí así con él Le ato con la cuerda Me está costando bajarme Ahora ¿Dónde va? ¿Dónde está? Aquí, 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 aquí ¡Corre! ¡Voy a por él! ¡Lo tengo! ¡Ay, la madre que me parrió! ¡Madre, muere pa' la calle! ¡Vuelve! ¡Ese caballo! ¿Ese caballo de allí? ¿Cuál? ¡Uy! ¿Aquí? ¿O es el mío? ¿Hola? Pues te lo digo en un momento Es un... Es un Morgan Es un Morgan Pero que tiene la piel un poco rápida, ¿sí? Bueno, pues Los Morgan eran gratis la adopción, ¿no? Me parece bonito, así que uno para la colección Dale, luego 25 dólares nos dan por él Colección de morgans De hecho, en Valentine, en la esplanada que tenemos al norte Aparecen un montón de morgans Pero cada dos por tres, ¿eh? Y también aparecer... Justamente en la parte del precipicio al lado También aparece a veces la nieblina Pero no sé qué caballo aparece Vale Entre tú y yo tenemos... ¿Cuánto has dicho que tienes? Tengo 110 Vale, yo ahora mismo llevo... 277 Vale, que has logrado coger el dinero en ti Sí, claro Vale Vale, pues vamos de camino un poco Pues mira, yo el caballo del otro se lo he regalado Porque como va a trabajar para nosotros Eh, sí En verdad viene bien Pero... Estos caballos sí los vendo O sea, aunque sea 50 dólares 100 Sí, sí, sí Pues ahora vamos por el atazo ¿Qué caballo es el que hay enfrente? Ah, un salde Es un Kentucky Kentucky ¿Esos se venden bien? Eh Claro, bueno, ya llevo este Que me vas allí gratis Así que... Voy a espantar Lo que se vaya aquí Venga, para arriba ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, qué majo! Un Tennessee Es que aquí está lleno de Kentucky Y Tennessee Y a veces los Belgian Que sale de vez en cuando uno Eh Un niño ¿alinas? ¡Gracias! ¡Gracias!